Sí, ya me llegó. Tiene el servicio de la boleta. Ayudamos a que más niñas y niños del Perú tomen su desayuno y que las carreteras, los hospitales, sigan mejorando. Niños, niñas y adolescentes deben aprender que los bienes y servicios de la comunidad en el país son de todos. Aplausos Tenemos una empresa, limitamos las facturas, limitamos las boletas. Y tú como consumidor, exige tu boleta, exige tu factura. Porque muchos ingenieros y al igual muchos estudiantes requieren de esa oportunidad, de tener una beca, de estar en Pronavec, porque es una linda experiencia. Yo les cuento porque fui beneficiario, fui de la primera comprobatoria de 2012, cuando Pronavec recién entró en el departamento del curso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!